El SIG o Fedora SIG son grupos de interés, grupos de interés especial, que son simplemente un grupo de personas que se reúnen dentro de la misma comunidad de Fedora, que ya de por sí es una comunidad relativamente especializada, son usuarios y contribuyentes en Fedora, pero se reúnen para hablar o compartir conocimientos en un tema en específico. En este caso nosotros creamos un grupo especial de interés, o un SIG, acerca de lo que es el gestor de ventanas I3, conocido también como I3WM. Los dos temas que vamos a estar conversando el día de hoy, básicamente vamos a hablar de qué es un administrador de ventanas, qué es el administrador de ventanas I3, por qué se le considera o que se le llama un Tilling Windows Manager. También vamos a nombrar un poco la diferencia entre lo que es un Tilling Windows Manager y lo que es un ambiente de escritorio, que es lo que los usuarios están más acostumbrados a usar. Y de allí vamos a hablar ya del grupo especial de trabajo de I3, cuáles son nuestros objetivos, cómo nos formamos, cuáles son nuestros próximos pasos, lo que es el desarrollo y pruebas de lo que es el SPIN, que es un producto finalizado de este grupo de trabajo, cuáles son las pruebas que hacemos y vamos a hablar, a tener cuáles son los sitios de contacto. Y bueno, vamos a tener una pequeña demo en una máquina virtual de este SPIN recién instalado y al final les quiero hacer unas demostraciones de lo configurable y lo fácilmente configurable que es. Entonces, el administrador de ventanas I3 o I3 Windows Manager es un software que controla la posición donde aparecen las ventanas en un ambiente gráfico. Normalmente, todos los ambientes de escritorios tienen un gestor de ventanas o un Windows Manager. Anteriormente en Genome se llamaba Metacity, ahora que Genome depende de Wayland y no del gestor o del motor gráfico X, no recuerdo cómo se llama ahora, tiene otro nombre, pero básicamente siempre hay un software en particular que se encarga de posicionar la ventana. En el caso de los TIL en Windows Manager no existe algo por encima de ese software, es este software solo el que aparece mostrando la pantalla. Entonces, el Windows Manager es simplemente el borde que se observa y la barra de título, ese es el software. Y dentro se carga la ventana del programa que quieres ejecutar. En el caso de los TIL en Windows Manager es un administrador, son administradores de ventanas, que tratan cada ventana como si fueran un azulejo, una pieza de azulejo. ¿Por qué se dice esto? Porque nunca se debería solapar una ventana encima de otra, exceptuando ciertos casos en particular. Uno que siempre se me viene en los ejemplos es el software que se utiliza para tomar screenshots de Genome, el Genome Screenshot Tool, que siempre aparece como una ventana flotante. Es un caso particular. El resto de las ventanas siempre aparecerán, nunca aparecerán superpuestas unas encima de la otra, menos que tú comandes al sistema a que suceda. Esto, como lo comentaba anteriormente, es distinto a lo que es la metáfora del escritorio. Los ambientes de escritorio se basan en lo que se conoce como la metáfora del escritorio, que es que tratan la pantalla de tu televisor como si fuera un escritorio físico, donde tú vas colocando cosas una encima de la otra y colocas encima la que vayas a estar usando. Por ejemplo, tú tienes un notebook, pero encima tienes un libro, pero encima tienes un cuaderno, y siempre vas a tener encima el que estés utilizando en ese momento. Esa es la metáfora del escritorio. En el caso de los Tilling Windows Manager, la idea es que las ventanas no se solapen nunca unas con otras, de manera que todas las ventanas que estén adiatas estén disponibles en tu espacio de trabajo. Los desarrolladores de i3 crearon i3 pensando en un administrador de ventanas estilo Azulejo o un Tilling Windows Manager que fuese fácil de usar y de configurar. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de los Tilling Windows Manager están basados o están hechos de forma en que se configura directamente su código. Por lo tanto, los que en los escritorios, los gestores de ventanas, los Tilling Windows Manager que estén basados en Python, necesitarán código Python para configurarse. Los que estén basados en Haskell necesitarán hacer código Haskell para configurarlo. Los que estén basados en C, C++ necesitarán código C o código C++ para configurarlo. En el caso de i3, a pesar de que el código mayormente esté escrito en C, se configura a través de un archivo config normal como el de cualquier escritorio. Incluso es bastante parecido al archivo de configuración del BIM. Es un archivo RC, solo que no tiene el nombre RC. Se llama config el archivo. Lo veremos en la demostración. El grupo especial de interés de i3 en Fedora. Como les comenté, un grupo especial de interés o un SIC es simplemente un grupo de personas que se reúnen para trabajar en un objetivo en particular o a trabajar sobre alguna tecnología en particular. Por ejemplo, las personas que producen el SPIN de KDE o el Fedora KDE tienen un grupo especial de interés de KDE. Las personas que producen el de Cinnamon, las de Mate. Todas tienen un grupo especial de interés. Hay grupos especiales de interés que no tienen un producto final como un SPIN. Por ejemplo, hay un grupo especial de interés que se encarga de gestionar el IRC de Fedora. Hay un grupo especial de interés acerca de algunos juegos en Fedora. Que no son los que desarrollan el SPIN de juegos. Simplemente se le da el nombre general de grupo especial de interés porque tienen un interés especial en alguna tecnología. En nuestro caso, nosotros nos reunimos para hablar de lo que es el gestor de ventanas i3. Y como objetivo principal tenemos hacer el gestor de ventanas i3 disponible y más fácil de obtener y usar para los usuarios de Fedora. Usualmente se piensa o se cree que los Tilling Windows Manager están pensados para Power Users, que se denominen, o para administradores de sistemas, o para desarrolladores. Y nuestra idea es hacerlo más útil para cualquier persona. Dado que una de las muchísimas ventajas que tiene i3 es que tiene un consumo de recursos súper bajo. Por lo tanto, en una maquinita que no tenga muchos recursos, anda de lujo. Nosotros, para lo que es la creación del SPIN, definimos unos objetivos de diseño que no son de diseño gráfico, no es de la forma en la que se ve. Es el diseño o arquitectura del software en general. Lo que nosotros esperamos que este SPIN tenga son estos cuatro objetivos de diseño. Uno, que siempre sea simple, que siempre sea rápido, a pesar de que no tenga las últimas características, que funcione rápido, ¿ok? O que no las tenga todas, porque las últimas siempre las vamos a tener y es parte de nuestros objetivos, como lo verán en el punto cuatro. Ahora es mejor que nunca, siempre es bueno tener algo, ¿ok? Y el tercero, que es el que yo siempre nombro de último, a pesar de que para mí, para mí X3M es el más importante, es que debe haber una sola forma y preferiblemente solo una forma obvia de hacer las cosas. ¿A qué se refiere esto? Yo he sido tester de software desde que tengo recuerdos, y si les muestro la colección de software que tengo en mi computadora, probablemente hay 5, 6, 7 editores de texto, 7, 8 navegadores web, 4, 5 navegadores, exploradores de archivos, 3, 4 programas de diseño gráfico, N cantidad de terminales, de emuladores de terminal o consolas, porque me gusta probar el software, pero no es lo que yo le recomiendo a un usuario final. Encuentra, yo siempre recomiendo a un usuario que consiga el software que complace sus necesidades y lo use. Si tú te sientes más cómodo usando, por ejemplo, Nano, como editor de texto en el terminal, usa Nano. Si te sientes más cómodo usando BI, usa BI. Si te sientes más cómodo usando IMAX, usa IMAX. No tienes por qué depender de nadie, simplemente es tu forma de hacer las cosas, y normalmente siempre es una. Yo soy usuario de BI desde hace siglos, he intentado cambiarme a todos, y siempre termino pensando, ¿qué hago con cambiarme a Nano, a Micro, a IMAX? Si termino configurándolos de manera que se comporte como BI. ¿Para qué quiero otro programa que se comporte como el que ya uso, si ese que yo uso existe? Ese es el pensamiento central dentro de lo que es el punto 3, de que solamente haya una manera obvia de hacer las cosas. Dentro del SIG, nosotros, gracias a la colaboración de varios de los compañeros, ya tenemos una ISO funcional que al instalarlo directamente viene con I3. Por ahora está en fase de prueba, o lo que llaman en inglés que se llama WIP, o Work in Progress. Está muy inmaduro, pero es usable. De hecho, es el que está corriendo actualmente en mi computador. Luego se los voy a mostrar en los demos. Las cosas que nosotros tenemos en este momento que pensamos para la comunidad incluyen ayudar con el empaquetamiento y crear grupos de paquetes, que son los paquetes que nosotros escogemos para agregar en los spins, y tratar de hacer o tener un grupo para hacer troubleshoot. En las partes de los contactos verán que nosotros tenemos un canal interconectado donde interactúan Matrix, IRC y Telegram. Los tres están interconectados, o sea que desde cualquiera de los tres sitios te puedes conectar y te podemos responder desde cualquiera de los tres sitios y la comunicación fluye. De hecho, yo mismo lo he usado para troubleshooting con mis compañeros de grupo. La fase de desarrollo y pruebas. El spin básicamente está, o sea, nosotros tenemos una fase de desarrollo y pruebas que tiene aproximadamente un ciclo de vida de dos semanas. Actualmente el paquete de I3 es mantenido dentro de Fedora por Dan Cermak, o como lo conocemos como Defolos. Dentro de nuestros próximos pasos está trabajar en crear los grupos de paquetes o los package groups para facilitar la instalación de todo lo que nosotros queremos que sea el spin. ¿A qué se refiere esto? Cuando los que están un poco familiarizados con la consola, tú puedes hacer, por ejemplo, un dnfinstal.genome y se instala todo lo necesario para que Genome corra. O un dnfinstal.kd y se instala todo lo necesario para que corra KD. Esto es posible porque existe un grupo de paquetes que se llama Genome, existe un grupo de paquetes que se llama KD, así como también existe uno de repente que se llama Suite de Diseño, que instala todo lo que va en el spin de diseño. Nuestra idea es crear un grupo de paquetes donde tú puedes decir dnfinstal.i3wm y te instale todo lo que nosotros tenemos. Actualmente también, pensando precisamente en que podemos no solamente tener el núcleo o el administrador de ventanas básico, sino todo el escritorio como nosotros lo pensamos, tenemos pensado dos grupos de paquetes. Uno que vamos a llamar Core y uno que vamos a llamar Extendido. La diferencia entre Core y Extendido es que Core tiene solo lo básico y Extendido tiene software que nosotros consideramos útil y necesario para nuestro trabajo dentro del spin. Tampoco es que va a ser un meta paquete que te va a instalar la mitad de los repositorios, pero sí va a tener cosas bastante más interesantes y ya preconfiguradas de la forma más estándar posible dentro de Fedora. Un ejemplo súper sencillo es el NM Applet, el Applet del Network Manager, que es básicamente ese iconito donde te sale si la red está conectada o no, que si lo cliqueas te sale la lista de Wi-Fi disponible si te quieres conectar, o abrir el diálogo de administrar la red. Y el otro próximo paso es asegurar que todas las cosas que colocamos trabajen en armonía dentro del resping. Resping es el nombre que tiene la herramienta que genera estos ISOs actualizados. Eso ya va un poco más allá del scope de la presentación, pero cuando Fedora sale, tiene un ciclo de vida normal aproximadamente de seis meses, este siempre puede ser un poquito más o un poco menos, pero entre medio se liberan lo que se llaman resping, que básicamente es la misma ISO que tú tomas desde la página de getfedora.org, instalada y hacerle un DNF UD. Básicamente instalar todos los paquetes que vienen predefinidos. Eso es lo que es un resping. Como les comentaba, en nuestra fase de desarrollo, en nuestro ciclo de desarrollo, nosotros lo que tenemos es que cada dos semanas creamos un nuevo resping durante estas dos semanas. Hacemos pruebas, hacemos feedback, levantamos bug y semanalmente nos reunimos. Es decir que entre la creación de un ISO y otro, normalmente hay dos reuniones y esto nos permite tomar decisiones sobre si algo funciona, si no funciona, si se ve bien, si va lento, si hay que mejorarlo, si hay que reportar un bug upstream, que se llama cuando tú reportas un bug a la persona que desarrolla el paquete, recordando que Fedora no desarrolla software como tal. Fedora empaqueta software que está desarrollado upstream. ¿Ok? Estas reuniones nos permiten a nosotros, nos han permitido irle dando forma a lo que es la ISO que tenemos ahora a funcionar. Y bueno, ahora una demo rápida de lo que es el resping. Cuando uno recién está instalado, el resping se ve así. ¿Ok? Básicamente, un fondo. Oh, mentira. Disculpen. Este está iniciado en la ISO. Déjame sacarle el ISO y reiniciar. Chicos, ¿me indican si se ve la máquina virtual? No, 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 no les pregunto eso, supongo que sí. Sí, ahí la vemos cargando detrás. Perfecto. Nombre de usuario. Yo creo que no le puse usuario. Como ven, básicamente es un fondo, una barra y el primer diálogo que efectivamente sí es un diálogo flotante. No es lo común, lo normal es lo que van a ver. Si yo abro un terminal, ¿verdad? Ven que ocupa toda la pantalla, ¿no? Si abro un programa, me lo coloca en un lado, no superpuesto uno encima del otro. Voy a abrir un tercero, lo puedo reubicar en la pantalla, de manera que las pestañas o las ventanas tengan una distribución que me funcione. Aparte, lo que tenemos acá abajo, que se ve un número 1, pequeñito aquí abajo a la izquierda, nos indica lo que en los otros esquemas de escritorio se conoce como un espacio de trabajo, En los Tiling Windows Manager normalmente se llaman tag, no tag como pestañas, sino tag como etiqueta. Ok, si yo me cambio de etiqueta, ven que ahora me aparece un segundo, si me devuelvo el primero, el segundo desaparece porque no hay ventanas abiertas. Yo puedo ahora, ejecuto con Windows D, me sale la barra acá arriba, donde puedo escribir el nombre de un programa. Y voilà, tenemos el programa cargado completamente. Si yo abro ahora un terminal, ven que puedo hacer lo mismo, no es solamente con los terminales que funciona, esta teoría de la ventana. Y acá es donde empezamos a ver, por ejemplo, el software de Genome para editar texto, donde yo puedo simplemente comenzar a trabajar tranquilamente, si me muevo mi pestaña para acá, puedo hacer usar mi software tranquilamente. esto es básicamente lo que es I3. Este spin, cuando nosotros tú bajas la ISO y instalas, quedas exactamente en esa primera ventana que lo que te dice es que si deseas configurar o crear un archivo vacío y editarlo a tu manera, o que ellos te creen un esqueleto de archivo y tú trabajar sobre ese esqueleto. Y lo primero que te pide cuando no usas el esqueleto vacío es que configures tu tecla modificadora o tu modifier. El modifier es la tecla principal del Windows Manager, es el que te va a permitir lanzar o ejecutar todos los programas. Yo uso la tecla super porque no le tengo ningún otro uso en el sistema operativo o lo que es como es conocida la tecla Windows. En otros programas como nada, no se conoce como la tecla meta, que puede ser meta, super o tecla de Windows como le quieras decir. O la otra opción es usar el Alt o la Alternative o la tecla ALT del teclado. Si vamos rápidamente acá, la otra cosa que tiene el i3 que muchos Windows Managers no lo tienen es la opción de las pestañas. Si yo le coloco Windows W a esta pestaña, ahora ves que tengo uno acá y dos acá. Si yo abro un tercero me lo abre en esta pestaña. Si yo me quiero mover a la otra pestaña sigue siendo pantalla completa. Si quiero sacar una ventana de este lado igual puedo y que sea una pestaña aparte. Aquí tengo una, aquí tengo la otra y aquí tengo la ventana anterior que cree. ese es un concepto que se llama concepto de árbol. Lo llaman en el código upstream donde cada uno de los de las pestañas por decir, darles un nombre en particular tienen un stack. Cada stack es un nodo principal de un árbol, de un árbol lógico. Un árbol de programación los que saben de programación más o menos deben entender lo que estoy diciendo y vamos a ver someramente lo que es el archivo de configuración. El archivo de configuración de i3 se da por usuario. Cada usuario tiene su propio archivo de configuración en la ruta de su home .config barra i3 barra config. No tengo bien instalado porque esta es de nuevo se llama BI y acá en este que está vamos a hacer algo un momento falta muchísimo para que actualice bueno veamos si lo podemos abrir aquí entonces como lo hacemos vamos a hacer aquí ahí lo tenemos a ver aquí la primera instrucción que ven que los comentarios siempre comienzan con el carácter numeral padilla gato como le quieran decir son comentarios la primera que no está comentada es el setear la tecla modificadora el dollar mod y luego vienen simplemente instrucciones muy básicas que nos permiten transferir la pantalla de bloqueo porque si no tenemos una pantalla de bloqueo esta máquina simplemente no se bloquea tenemos acá ejecutar el el nm applet tenemos acá ahora lo que es el seteo de las teclas por defecto para subir el volumen bajar el volumen colocar en mute colocar el micrófono en mute y estas cuando vemos esta instrucción acá que dice xf86 audio mic mute se refiere al mapeo de las teclas como lo hace el gestor de ventanas x o el motor de ventanas x realmente básicamente cuando le damos mod enter o la tecla modificadora y enter nos lanza un terminal en este caso usa una variable de entorno que se llama i3 sensible en terminal perdón un script que trae el i3 donde el detecta el terminal dependiendo de los terminales que estén allí en cierto orden el script es modificable pero también simplemente puedes comentar esto y colocar tu propio tu propio terminal yo usualmente uso uno que a mucha gente no le gusta porque tiene mucho software que no es necesario pero a mi me sirve para mi trabajo que se llama TILIX también es necesario saber que el software tiene que existir ok a diferencia del escritorio como le dije aquí la tecla central que le da vida al escritorio es la tecla modificadora por lo tanto las ventanas no se cierran con al F4 sino que usa la tecla modificadora y alguna combinación en este caso se usa con para mi en mi caso la tecla Windows Shift y Q para cerrar las ventanas Windows Shift y Q y se van las ventanas van una por una no se van todas a la vez pues como pasa por ejemplo en el navegador que si le das Win Control Q se va al chancho y se pierde todo y acá ya empezamos con lo que es la forma en la que se manejan las ventanas con la tecla modificadora y las teclas JKL te mueves hacia arriba hacia abajo hacia los lados y con la N tilde o lo que es la Ñ en español hacia la derecha adicionalmente las teclas de las flechas para moverse entre las ventanas tenemos que recordar siempre que i3 está pensado para ser usado principalmente con el con el teclado evitar usar el mouse lo mayor la mayor cantidad de tiempo posible esto es para incentivar la la productividad el aumento de la productividad dividir las ventanas de forma horizontal de forma vertical en este caso básicamente acá lo que pasa vamos a hacerlo de nuevo para que se note si yo genero una ventana nueva me la coloca en el formato en el que yo lo tenga en este caso yo lo tengo stacket voy a quitar el stacket lo voy a poner y lo pongo vertical y entonces ahora lo que le digo es control h cuando le digo una ventana nueva me lo hace en horizontal le digo control v la próxima ventana me la genera en vertical ok esto es lo que se llaman los splits o las divisiones de las ventanas si yo siempre dejo vertical siempre me salen en vertical si los dejo en horizontal todos me salen en horizontal si seguimos viendo la configuración podemos colocar cualquier ventana en pantalla completa que sería así sin bordes y bueno aquí está cambiar entre stacket o separado las ventanas igual se pueden colocar en ventana flotante en determinado punto les comenté que solo se colocan en modo flotante si tú se lo indicas al sistema en este caso con windows shift barra yo coloco el programa flotante en mi caso no se ve porque al ser una máquina virtual ocupa más espacio que el que cabe en el escritorio a la ventana lo devolvemos a su tamaño original y aquí vemos lo que es el cambiar entre los espacios de trabajo mover una ventana al espacio de trabajo o sea si yo tengo esta ventana donde estoy trabajando pero la quiero en el espacio número 3 y aquí abrir otra cosa y luego me puedo cambiar al espacio número 3 puedo devolverlo al espacio número 1 luego volverlo a colocar en la forma en la que la quiero tenemos el resize que es si yo le digo resize por ejemplo y le digo windows shift r no, perdón windows r puedo hacer cambiar el tamaño de una ventana con respecto a las otras y bueno acá al final tenemos la barra que me muestre la barra que se llama y tres estatus uno de los cambios que suele hacer mucho la gente y es que aquí cuando tú le das windows D para empezar a escribir el nombre del programa los que ven arriba mi barra superior acá ven que salen los comandos que yo puedo usar y me puedo mover entre ellos con las flechas ese es un programa que se llama de menú lo recordamos por acá lo vimos más arriba y es este que está acá observa acá de menú run pero este depende del comando particular comando como lo escribirías en console si tú quieres usar por ejemplo más al estilo lo que existe en los archivos punto desktop o lo que son los accesos directos como los menús de cinnamon o de genome existe esta versión que se llama i3 menú desktop como ven lo que hice fue que cambié la tecla de menú run y le coloqué otra tecla también le coloqué esa combinación modo de al i3 menú desktop guardamos recargamos el escritorio perdón y básicamente ahora ven que los nombres cambian aparecen como se ven en un menú obviamente no tenemos un menú como tal con el código original con el que viene si se fijan estos son todos los programas que vienen en el en el spin son súper pocos ayuda seleno ayuda kanji impresión red disco texto firefox configuración de idioma problema salva pantalla método y la consola eso es todo lo que viene preinstalado realmente es una cosa bien sencilla precisamente la idea es que en instalación tenemos que ocupa 4 gigas instalado apenas 4 gigas instalado es súper súper mínimo entonces volvemos con la presentación y seguimos ahora conversemos acerca de cómo trabajar con el equipo básicamente nosotros no tenemos ninguna barrera de entrada quien quiera colaborar es 100% bienvenido a colaborar llegar a los meetings presentarse yo soy mi nombre Pedro José Pepito de los palotes que decimos en Venezuela y me gustaría colaborar las reuniones son en inglés eso sí es el idioma de comunicación oficial de Fedora otra forma de colaborar es probar las imágenes y compartir el feedback de lo que piensan lo que sienten de lo que creen que falta de los errores que les da si consiguen algún bug algún problema otra forma de ayudar si ya eres un colaborador y tienes conocimientos acerca de packaging de lo que es paquetamiento de software de lo que es el trabajo con la creación de las ISO que es lo que se llama kickstart si quieres hacer pruebas a nivel de open qa más allá de pruebas de usabilidad si te gusta escribir documentación pues toda la ayuda ahora es necesaria y es bienvenida estos son nuestros canales de comunicación por el IRC estamos en freenode en numeral fedora i3 en matrix estamos en numeral fedora guión i3 2.matrix.org yo usualmente es por acá por matrix es que me consigue utilizando la aplicación de lo que anteriormente era riot ahora se llama element adicionalmente también estamos por telegram como fedora i3 sic estos tres canales están interconectados en cualquiera de los tres vas a tener ayuda desde cualquiera de los desde los tres hacia los tres adicionalmente tenemos nuestra lista de correos i3 wm arroba list punto fedora por el punto or es una lista por suscripción al enviar el primer correo te debería llegar un correo de suscripción para los que ya son usuarios de o contribuyentes en fedora este por el hiper kitty se puede suscribir a la lista y bueno eso es básicamente lo que lo que es la presentación esperamos poder contar con su ayuda hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias